Criar una familia puede ser difícil y a veces las familias necesitan ayuda para que el hogar sea un lugar seguro para los niños. Cuando alguien está preocupado por la salud o bienestar de un niño, en general se comunica con un trabajador social del condado, a quien se ve aquí. Después de eso, es posible que la Corte de Dependencia de Menores se involucre. La Corte de Dependencia de Menores no es una corte penal y no está para castigar a los padres. Los jueces, abogados, servicios de protección de menores y proveedores de tratamiento están comprometidos a darles a los niños hogares permanentes seguros y acogedores y al mismo tiempo darles a los padres el apoyo y servicios que necesitan para poder ofrecerles un hogar seguro a sus hijos. Es importante que los padres participen en los servicios y tratamiento que se les ofrece lo antes posible para ayudar a reunificar a la familia. Este vídeo le presentará algunas de las cosas que probablemente encuentre si tiene un caso en la Corte de Dependencia de Menores. Juan, de 4 años, y Teresa, de 2 años, son como muchos niños que llegan a la Corte de Menores. Por lo general, el abogado que representa a los niños se reúne con ellos antes de la primera audiencia, los han separado de su hogar y están viviendo en un hogar de crianza de emergencia. En muchos casos, la primera audiencia se llama la audiencia de detención o la audiencia inicial. Esta es la primera vez que su familia irá a la Corte por su caso de dependencia. Los padres, los tutores legales y los niños tienen derecho a tener un abogado nombrado por la Corte para representarlos en la Corte de Dependencia. Estos abogados cuentan con una licencia del Colegio de Abogados del Estado y tienen las destrezas y la capacitación especializada necesarias para representar a las personas en la Corte de Dependencia. Los padres de Juan y Teresa reciben una copia de la petición en la audiencia de detención. El abogado de la mamá está revisando la petición con ella. A esta altura del caso, el papá todavía no tiene representación legal, ya que no se ha establecido aún si es padre biológico o presunto. La petición es el documento de la Corte que dice todas las razones por las que el trabajador social cree que los niños corren peligro o han sufrido daños. Como todavía no se ha aprobado nada, estas razones se llaman alegatos. Los padres tienen ciertos derechos en la audiencia de detención. La audiencia de detención también es una oportunidad para reunir información sobre su familia. El trabajador social preparará un informe sobre su familia. Por ley, el trabajador social tiene la obligación de preguntar sobre los padres, familiares y amigos que tienen una conexión con Juan y Teresa. Si un familiar o amigo de la familia puede ser aprobado por el trabajador social, Juan y Teresa podrán vivir con ellos. Si no se puede identificar a un familiar o amigo de la familia adecuado, es posible que Juan y Teresa se tengan que ir a vivir con gente que no conocen, como una familia de crianza. Las familias de crianza tienen una licencia del Estado y deben cumplir con estándares estrictos para poder recibir niños en sus hogares. El trabajador social y el juez también preguntarán si la familia pertenece a una tribu indígena norteamericana. Se aplican leyes especiales a los familiares que pertenecen a una tribu. Las decisiones que toma el juez en la audiencia de detención son temporales y solo duran hasta la audiencia de jurisdicción y determinación. A veces, las personas involucradas en el caso se reúnen fuera de la corte para llegar a un acuerdo, como por ejemplo en mediación. En mediación, todos, incluyendo el abogado del niño, el de la mamá, la mamá, el papá, el trabajador social y el abogado del condado que representa al trabajador social, intentan trabajar juntos para llegar a la mejor solución para los niños. La familia recibe un informe del trabajador social. El informe le dice al juez por qué el trabajador social cree que los alegatos son ciertos y por qué Teresa y Juan no están seguros viviendo con sus padres en este momento. Teresa, Juan y sus padres están otra vez en la corte para la audiencia de jurisdicción. Esta es la única audiencia en la que la corte escuchará los hechos que llevaron a la familia a verse involucrada en la corte. En la audiencia de jurisdicción, el juez decide si los alegatos en la petición son ciertos o no. Si la corte determina que los alegatos son ciertos, el caso avanza. A veces, la mejor opción es resolver el tema fuera de la corte. Es importante hablar con su abogado sobre todas sus opciones. Las opciones que tienen los padres en esta audiencia tan importante son complicadas y la decisión que tome tendrá un impacto importante en su caso. Es muy importante que hable con su abogado sobre sus opciones para esta audiencia, que incluyen el admitir las alegaciones, someterse al informe que se presenta a la corte, declararse no me opongo a las alegaciones o tener una audiencia de jurisdicción para disputar los alegatos. Es posible que sea necesario el celebrar un juicio con testigos que presten su testimonio formal a la corte. En una audiencia de jurisdicción disputada, los padres tienen derecho a prestar testimonio y presentar sus propias pruebas para que el juez las considere al tomar su decisión. Prestar testimonio significa que la persona cuenta su versión de los hechos al juez. La persona que presta testimonio debe hacerlo bajo juramento. El juramento es una promesa de decirle la verdad al juez. Los padres también tienen derecho a contrainterrogar. Esto significa que los padres, a través de sus abogados, pueden hacerle preguntas al testigo. Los niños también pueden hacerles preguntas a través de su abogado. Dependiendo de su edad, a veces los niños contestan preguntas del juez. Al final de la audiencia de jurisdicción, el juez puede decidir que no hay suficientes pruebas para respaldar los alegatos y puede despedir el caso. Pero en el caso de Teresa y Juan, el juez decide que los alegatos son ciertos. Ahora el juez puede tomar decisiones sobre dónde pueden vivir Teresa y Juan y quién los puede visitar. Esta audiencia se llama la audiencia de determinación. El juez también tomará decisiones sobre los niños, como autorizar su atención médica y asegurar que se cumplan sus necesidades educativas. En la audiencia de determinación, el juez puede ordenarles a los padres que participen en servicios para ayudarles a reunificarse con sus hijos. A veces, las audiencias de jurisdicción y de determinación se realizan el mismo día. Parte de la audiencia de determinación es para que el juez considere un plan para la familia. El plan más común en la Corte de Dependencia de Menores es la reunificación familiar. Esto significa que el juez puede colocar a Teresa y Juan con parientes o con otra familia y ordenar que los padres participen en servicios para poder volver a tener a los niños bajo su cuidado. Los servicios que ordena el juez se describen en un documento que se llama el plan del caso. El plan del caso es como un mapa que le dice a la familia qué debe hacer para volver a vivir juntos. El plan del caso tiene una lista de los servicios que ayudarán a los padres de Teresa y Juan con los problemas que los llevaron a la Corte. Los servicios pueden ser tratamiento de drogadicción, consejería y un plan para cuando los padres e hijos se puedan visitar. Los niños y sus padres pueden hablar con sus abogados sobre el plan, pero recuerden, es el juez el que toma las decisiones. Teresa y Juan, como la mayoría de los niños, quieren volver a su hogar lo antes posible. Por ley, los padres de Teresa y Juan probablemente tienen 12 meses para mostrarle al juez que pueden criar a sus hijos de una forma segura. Una manera que los padres pueden demostrarlo es participar activamente en los servicios y tratar de aprender todo lo que pueden de las clases que toman. La madre de Teresa y Juan está asistiendo a una cita de admisión para la consejería. El trabajador social contactará al consejero antes de la próxima audiencia para preguntar si la madre fue aceptada a la consejería y está asistiendo a las sesiones. Se le informará a la Corte de su progreso. Hay plazos especiales para los niños que fueron separados de su hogar cuando tenían menos de tres años de edad. Puede hablar con su abogado sobre estos plazos. Si Teresa y Juan no pueden volver a la casa de sus padres de manera segura en el plazo permitido, la Corte puede poner fin a los servicios de reunificación para los padres y programar una audiencia para elegir un plan permanente para los niños. El juez seguirá viendo a su familia en la Corte en audiencias llamadas audiencias de revisión. Hay varios tipos de audiencias de revisión. Hablemos ahora sobre las audiencias para revisar el estado del caso Michelle, de 10 años de edad, está en la Corte para su primera audiencia para revisar el estado de su caso. Como su mamá está adicta a las drogas y su padre es muy violento, Michelle fue separada de su hogar y se fue a vivir a un hogar de crianza. La ley requiere que se realicen audiencias para revisar el estado del caso cada seis meses. En estas audiencias de revisión, el juez debe considerar si los niños deberían volver o no al hogar de sus padres. El trabajador social preparará un informe con recomendaciones para la Corte. Los padres y a veces los niños examinarán este informe con sus abogados. Es muy importante que los padres asistan a estas audiencias. Michelle habló con su abogado y le dijo que quería ir a todas las audiencias en la Corte. Si puede hacerlo, le conviene ir a las audiencias porque se tratan asuntos importantes, como la frecuencia con la que puede visitar la familia y dónde vivirán e irán a la escuela los niños. Michelle se reúne con su abogado por separado para examinar el primer informe de revisión de seis meses. A Michelle le está resultando difícil vivir con la familia de crianza y quiere volver a su hogar. El informe recomienda que Michelle se quede con su familia de crianza y siga visitando a su mamá. Un abogado para niños en la Corte de Dependencia de Menores tiene dos tareas. Una es decirle al juez lo que quieren los niños y la otra es decirle al juez lo que está en el mejor interés de los niños. El abogado le dirá al juez que Michelle quiere volver a su hogar, pero como su mamá sigue luchando contra la drogadicción, no puede volver de forma segura en este momento. Sin embargo, le explicará a la Corte los problemas que está teniendo Michelle en el hogar de crianza y pedirá que se programen más visitas con su mamá. La mamá también habla con su abogado sobre el informe. La mamá no está de acuerdo con todo lo que dice el informe, pero admite que todavía está luchando contra su adicción y está dispuesta a participar en más servicios para que Michelle pueda volver a estar bajo su cuidado. Si uno de los padres no está de acuerdo con el contenido del informe, tiene el derecho a tener una audiencia disputada o de informar a la Corte de las correcciones que piensa que es necesario hacer. Si la Corte le permite a la familia recibir servicios por encima de los primeros seis meses, la próxima audiencia para revisar el estado del caso tendrá lugar seis meses más tarde. Como en la primera audiencia de revisión de seis meses, las opciones que puede considerar el juez para Michelle en esta audiencia pueden ser devolverla al cargo de su mamá o dar fin a los servicios de reunificación para la mamá. A Michelle le está yendo bien y el juez ordena que vuelva a estar bajo el cuidado de su madre. El juez puede seguir la monitorización de esta familia para verificar que Michelle esté segura bajo el cuidado de su mamá. Los casos no siempre terminan como el de Michelle. A veces, el juez decide que los niños no pueden volver a vivir con su mamá o papá. En estos casos, el juez programará una audiencia especial para elegir un plan permanente para los niños. Cuando los padres no completan sus servicios de reunificación, el juez debe elaborar otro plan para el niño. El plan se determina en la audiencia para elegir un plan permanente para el niño. El juez tiene tres opciones en esta audiencia. El juez puede ordenar que se den por terminados los derechos de los padres y que los niños se den en adopción. ordenar la tutela legal, lo que daría a los padres de crianza, la capacidad para tomar decisiones sobre los niños, pero que también podría ofrecer visitación a los padres biológicos, u ordenar que los niños se queden en un hogar de crianza como plan permanente. El objetivo de la Corte de Dependencia de Menores es colocar a los niños en hogares seguros, acogedores y permanentes. La esperanza es que el hogar seguro, acogedor y permanente sea el hogar de sus padres, pero cuando no lo es, las Cortes de Dependencia están comprometidas a encontrar las alternativas mejores y más seguras para los niños. Si se encuentra en la Corte de Dependencia de Menores, recuerde, si hay algo que no entiende, dígaselo a su abogado, pregunte a su trabajador social lo que debe estar haciendo y participe activamente en el proceso. Llegue a tiempo a las audiencias de la Corte y aproveche al máximo los servicios que le ofrecen. El participar en los servicios en las primeras etapas del caso no sólo muestra que está comprometido con el proceso, pero también puede ser una experiencia positiva que lo puede ayudar en general a medida que avanza el caso. de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte